Llegamos de madrugada, un efectivo hace guardia. Este es el cuartel de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta de la Asunta, que tiene la difícil tarea de erradicar los cultivos excedentarios de coca, tanto en esta localidad yungueña como en las aledañas. Hay disposiciones de un lugar más lejos, han salido las cuatro en punto, han salido tres y me estaban desayunando ya. ¿No sabes dónde han ido? Han ido a Bolívar B. Su tarea pasa desapercibida. Si comparamos otros años, en lo que con tan solos verlos causaban temor. Lo dijeron los propios pobladores, sin embargo continúan su tarea. Estamos esticando aproximadamente un hectare, un hectare y media. Cada temporada existe el relevo de efectivos, son 50 los miembros de la FTC en la Asunta. Deben desplazarse en cinco vehículos, muchas veces lo dejan en la carretera para seguir a pie, tres hasta cuatro horas de caminata para erradicar. Sin embargo los colonizadores lo habían limpiado, bueno también los sábados, hay un mal corte. A pesar de las instrucciones del gobierno para evitar nuevos cultivos, tropiezan con hectáreas erradicadas que vuelven a rebrotar, o lugares en donde se había erradicado pero volvieron a sembrar la coca. Así es la tarea de la FTC.